Con el folio doscientos veintiuno solicitamos haga uso del micrófono María Teresa Flores Pérez Buenas tardes señor presidente municipal estamos aquí para presentarle que tenemos todavía vamos para tres años que no tenemos agua ni tenemos doble uso en el mercado de Costa Rica yo creo que usted ya tiene conocimiento de esto no tenemos donde puede estar un mercado sin agua sin luz y sin baños aquí tenemos sesenta y cinco personas que son los locatarios que están dentro del mercado sufriendo sufriendo esto ya hemos tenido vamos sobre tres años en esto yo no sé qué pasaría con el dinero que se dio probablemente lo tengan guardado porque no se terminó la obra y como ya tenemos otros nuevos jefes adelante a lo mejor ustedes todavía no se dan cuenta de esto espero que esta petición que le estamos pidiendo de verdad que nos está haciendo mucha falta porque estamos careciendo de ese mercado que tenemos un gran abandono tenemos dos elefantes en frente una mz y una ley y nosotros que en que quedamos en nada con el mercado desfapajado entonces que podría ser por nosotros quisiera que me contestara muchas gracias doña maría teresa su preocupación será turnada a la gerencia municipal de obras y servicios públicos ajapac y la comisión de mercados y rastros y la comisión de recursos hidráulicos estarán al pendiente y le informarán del resultado de su propuesta muchas gracias de verdad señor presidente porque ya con tres años se me hace mucho denos el beneficio de la duda y va a ver le agradecemos mucho gracias de verdad que nos escucha gracias a usted por participar gracias